Y seguimos en nuestro observatorio rural con más información para hablar ahora del mercado lanero que en Australia continuó debilitándose en dólares americanos, si bien la tendencia fue inversa en la moneda local. Durante los últimos remates del mes de octubre, hacemos referencia a que el mercado se mostró en Australia diferentes tendencias según la moneda en que se analice, debido a que la relación cambiaria fue determinante en el comportamiento de los precios. En este marco, el indicador de mercados del este bajó 17 centavos, es decir, un 1.6% al ubicarse en los 10 dólares americanos con 39 centavos por kilovase limpia. No obstante ello, cabe señalar que después de un inicio de ventas con tendencia a la baja, en el último día de subasta, se registró una leve mejora. Los próximos remates están programados para los días 5 al 7 de noviembre, con una oferta semanal de 47.000 fardos. Desde el escritorio de San Manuel y Compañía, José Luis Trifoglio analiza el mercado internacional y actualiza también la situación del mercado local a partir del informe semanal de la Unión de Consignatarios y Rematadores de la ANA del Uruguay. Muchas gracias, Damián. Un saludo para ti, para todo el equipo y también para toda la audiencia. Durante los últimos remates que se efectuaron en Australia durante el mes pasado, el mes de octubre, los precios en general mostraron diferentes tendencias según la moneda en que se analice, ya que la relación cambiaria fue un factor determinante en el comportamiento de dicho mercado. Mientras que en dólares australianos el mercado mostró una leve tonificación en sus valores, en términos de la divisa estadounidense, que por otra parte es la que más nos interesa, el mercado bajó prácticamente por segunda semana consecutiva. Y en ese sentido, el indicador de mercados del Este registró un descenso de 17 centavos con respecto al cierre de la semana anterior, al ubicarse en 10 dólares con 39 centavos por kilovase limpia. Todas las categorías de lana para peinar acompañaron esa tendencia del indicador, más allá de que es importante señalar también que si bien los dos primeros días de la semana pasada registraron descensos en los valores, durante la última jornada de subasta se vio cierta recuperación, la que lamentablemente no dio como para recuperar todo lo perdido en los días previos. Con respecto a las variaciones, los descensos se ubicaron entre 0,3% para las lanas de 23 micras, que cotizaron nominalmente debido a que hubo un reducido volumen de lana ofertado, hasta un 3% para los bellones de 26 micras. El precio máximo de esta semana lo obtuvo un fardo de 14,4 micras, que se pagó 17 dólares americanos por kilogramos base sucia. Los remates van a continuar durante los días 5 a 7 de noviembre, hay una oferta prevista de 47.000 fardos, e indudablemente que la condición de la variación entre las diferentes monedas va a ser nuevamente un factor clave en el desarrollo de las próximas subastas. Si la moneda comienza a consolidarse, a estabilizarse, es muy probable que el mercado también, con respecto a prácticamente todas las categorías, comience también a acompañar esa solidez, y probablemente los precios podrían estabilizarse. Vamos a ver cómo evoluciona entonces la relación cambiaria durante los primeros días de la semana, porque posiblemente eso va a ser, como decía, un factor predeterminante. Y con respecto al mercado local, la operativa continuó siendo buena, más allá de que en los primeros días de esta última semana, con las noticias negativas de Australia, la demanda se retrajo un poco, pero de todas maneras se concretaron varios negocios, y la planilla de precios de la Unión de Consignatarios Laneros del Uruguay marca para la semana del 25 al 31 de octubre los siguientes precios. En Merino Superfino, acondicionados Grifa Verde entre 18 y 18.9 micras, 7 dólares, más allá de que se destacó un lote puntual de muy buen rendimiento, también Grifa Verde, un poquito más grueso, en el entorno de las 19 micras a 7 dólares con 20. Luego, lanas de 21 a 21.9, Grifa Verde 6.50, entre 22 y 22.9 micras, Grifa Verde 6 dólares con 10. lanas entre 23 y 23.9 micras sin acondicionar 5.60, entre 24 y 24.9 micras, 5 dólares con 10 sin acondicionar, y 5 dólares con 20 Grifa Verde. En lanas entre 27 y 27.9 micras, los valores se oscilaron entre 3.15 y 3.30 dólares, entre 28 y 28.9 micras, los valores se ubicaron entre 3.08 dólares y un máximo de 3.35 dólares por lotes acondicionados Grifa Verde. Entre 29 y 29.9 micras, los valores fueron de 3 dólares con 23 por lote sin acondicionar, hasta 3 dólares con 30 acondicionados. Lanas más gruesas de 30 a 31 micras y medio, entre 3 dólares con 0.5, 3 dólares 10 Grifa Celeste y 3 dólares 18 Grifa Verde, y Romney sin acondicionar 2 dólares con 50. Es decir que mientras que el mercado internacional corrigió a la baja en términos de dólares americanos, aquí la operativa continúa siendo bastante fluida, pero muy expectante y muy concentrada en ver qué sucede a nivel internacional. Me despido de ustedes, les deseo que tengan una muy buena jornada, y como siempre estamos a las órdenes aquí en San Blano y Compañía. Que pasen muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!